Como no soy de cemento Me lleven a la tumba con cuatro guitarras y guiros Es que a mí me gusta tanto esta música tan bella Pues que me entierren con ella un día en el camposento Allí no quiero ni llanto, es mi último retiro Y si yo muero de un tiro o de muerte natural Que haga mi funeral con cuatro guitarras y guiros Esta es una petición que le estoy haciendo en vida Yo quiero mi despedida con la típica canción Que al echarme en el cajón vayan cantores que admiro Vaya Gregorio y Ramiro, Luis Morales y Luis Miranda Es mi última parranda con cuatro guitarras y guiros Y si muero en otra tierra, en un lugar muy lejano Como ese buen borincano que me entierren en la sierra Es porque mi vida encierra un amor que yo deliro Y ya escrito en un papiro a mis hijos y a mi esposa Que me entierren en la fosa con cuatro guitarras y guiros